y sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación, el presidente López Obrador no quita el dedo al renglón, dice que la elección de jueces, magistrados y ministros ayudaría mucho a limpiar la corrupción, no sería en sí misma la panacea, pero el principio del camino sí, porque algunos dicen es que cómo es posible, se requiere jueces especializados, pero en qué? ¿En traficar influencias? ¿Qué está sucediendo? ¿Para efectos prácticos qué justicia tenemos en el país? ¿Estamos satisfechos los mexicanos? Por supuesto que no, entonces plantea el presidente que rindan cuentas ante los ciudadanos. Entonces, ojalá los abogados y todos entendamos que nos conviene el que no haya corrupción, que haya un auténtico Estado de Derecho, no tenerle miedo al pueblo, confiar en el pueblo. ¿Se necesita especialistas? Van a haber especialistas, porque los requisitos pues tienen que ser abogados y si tienen maestría mejor o doctorado. Sí, nada más que el pueblo va a elegirlos y que todos participen, que la gente se entere, que se conozca a todos los candidatos, que los que están de jueces, de ministros, de magistrados y de ministros puedan participar. Se van a sentir muy orgullosos. Yo estuve y fui ratificado. Me sometí al escrutinio público y el pueblo, por mi trabajo, por mi rectitud, por mi honestidad, me eligió. Van a haber muchos que van a poder decir, yo llevo 10, 15, 20 años en el Poder Judicial y les voy a decir lo que tengo, que vengan Ignacio Morales de Lechuga, que diga yo quiero ser ministro de la Corte. Fui procurador cuando el licenciado Carlos Salinas, ahora soy notario, he hecho esto, 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 ya, ahí está. Y considero que la Corte tiene que ser autónoma y estoy en contra de la dictadura y estoy en contra del populismo. Pues ahí está, hasta Morales de Lechuga podría hacer campaña para ser ministro, pero que le expliquen a la gente qué es lo que han hecho en su trayectoria y por qué quieren estar ahí. Hay que destacar que señala López Obrador que una de las críticas es que, algunos dicen, es que se van a meter los grupos de narcotraficantes, los delincuentes organizados, los de cuello blanco, a decidir quiénes van a ser los jueces. Dice el presidente, ya en la práctica están decidiendo los propios delincuentes sus liberaciones. Por eso los jueces dan sabadazos, porque o hay corrupción o hay amenazas o lo que sea, pero los andan dejando en libertad y le dan a las autoridades penitenciarias dos o tres horas para dejarlos en libertad y si no se meten en problemas legales. Dice ya en los hechos, estos grupos de poder, los poderes fácticos, como se les llama, pues siguen ordenando lo que sucede en el Poder Judicial. Y mejor que los jueces le expliquen a la gente, que haya democracia. Pero de todas maneras, protección, para que no aplique aquello de plata o plomo. Eso se puede garantizar, se puede cuidar, se les da protección para que libremente. Y, pero no lo veo, porque estoy escuchando a algunos que dicen, no, los de las bandas van a resolver, los delincuentes van a resolver. No, están resolviendo ahora, cuidar a la delincuencia organizada, que no se meta en el proceso y cuidar a la delincuencia de Cuello Blanco. No vaya a salir ahí, la televisora X o la cadena de radio Z, que estos son mis jueces favoritos, estos son mis magistrados favoritos. Y bueno, por cierto, ya desde años atrás el presidente López Obrador ha dicho que la UNAM se ha derechizado. Y ya salieron algunos expertos de la UNAM a descalificar todas las reformas constitucionales que propone López Obrador. Dice, está bien que opinen, pero abran el abanico, porque son muy previsibles, ya sabemos qué es lo que van a decir, pero tienen desapego del pueblo de México. Ya la UNAM ya no era, ya no es lo de antes. Está más avanzado, pero no, 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 agarraron el modelo durante el dominio neoliberal del modelo del ITAM, no tengo nada en contra del ITAM, pero es una educación para la defensa fundamentalmente de intereses personales y empresariales, por legítimos que sean. Y dónde está el interés público, quién defiende el interés público, dónde está el derecho constitucional, dónde está el derecho agrario, dónde está el derecho laboral. No existe, no existe, lo acabaron. Y en el Instituto de Estudios de Investigaciones Jurídicas llegaron a ser directores, maestros del ITAM, cuando era una, bueno, una gran escuela de derecho, una gran escuela de derecho, pero existe economía también. Se apagó. Los directivos en la UNAM, todos, muy conservadores, se derechizó la UNAM. Todo esto lo puedo decir porque como ya me quedan 100 días, salen los de la UNAM. Claro, con línea seguramente de los directivos a dar su opinión como expertos sobre las 20 reformas que estamos proponiendo. Son predecibles, pero yo les diría, ¿qué se tienen que meter? Sí, claro, ahí es donde debe darse el debate, pero inviten, escuchen a todos.